Los datos de las últimas 24 horas dejan en Aragón un descenso de los contagios, 59 nuevos positivos respecto a los 134 de ayer. El total es de 6.575. El número de fallecidos asciende a 815, con 15 nuevas víctimas en las últimas horas. En la otra cara de la moneda, 73 personas han sido dadas de alta, siendo así ya 2.953 aquellas que han superado el coronavirus en la comunidad, según los datos oficiales. Aunque el ritmo de contagios desciende, Aragón alcanza ya los 815 muertos en esta pandemia. La buena noticia es que 32 residencias han quedado libres del coronavirus, de las 123 que han estado afectadas. Son 15 más que hace una semana. Eso sí, ya advierten de que en este sector cualquier medida de relajación irá mucho más lento. Aragón acumula 6.575 casos de coronavirus y 815 fallecimientos. El número de contagios nuevos es de 59, 16 diagnosticados por pruebas PCR, el resto por el test de anticuerpos. De ahí que el incremento de nuevos contagios sea hoy del 0,3% respecto a ayer. Del total de fallecidos, 634 eran residentes de centros asistenciales. De las 123 residencias afectadas por COVID, 32 llevan ya 28 días sin contagios. Aún así, todavía estamos contando con aumento de contagiados y con aumento de personas fallecidas, lo que nos obliga necesariamente en el marco de la atención residencial a ser extremadamente prudentes en lo que tenga que ver con la desescalada en este sector, que debe ser con total seguridad más lenta que la que se produzca con el conjunto de la ciudadanía. Se van a mantener abiertos ante posibles rebrotes cuatro de los cinco centros COVID habilitados para apoyar a las residencias en la atención de los contagiados más leves. Por ello, se han pasado 455 residentes enfermos. En la provincia de Teruel hemos considerado que es suficiente con el centro de GEA de Albarracín. Y por lo tanto, la próxima semana pasaremos al cierre del centro de Alfambra, que en este momento solamente tiene cuatro residentes y que desde luego ha desempeñado una labor importantísima. Desde que comenzó la epidemia, el Instituto Aragones de Servicios Sociales ha intervenido ocho residencias privadas y concertadas. Lo que hemos hecho en estos centros ha sido, en algunos casos, tomar la dirección sanitaria, que lo ha hecho el Departamento de Sanidad, en otros la dirección asistencial y en otros ambas. Desde el lunes se harán nuevos ingresos en centros residenciales que no hayan tenido ningún caso COVID o que lleven 28 días sin contagios internos. Se hará prueba a los nuevos residentes y tendrán que entrar, eso sí, sin acompañamiento de familiares.